La oficina sigue en la transmisión, porque lo transmitimos. Entonces, luego ya no llegan acá, pero… Nos están viendo. No, 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 es la modernidad. Pero nos están viendo. Y además, aunque no, siempre estoy acostumbrado a que llegan cuatro, ¿no? Sí, también hay que asumir eso. Hay que asumir eso. Con dolor para que asumir. Ya estamos listos. Sí, serán suyos. ¿Es pisto o pistón? ¿Pisto? No, nada más. Ah, ok. Lo que pasa es que me dijo a variar en otras ocasiones. Gracias. Sí, no se preocupe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta al Auditorio José Vasconcelos, del Centro de Enseñanza para Extranjeros. En esta ocasión, y como comentó nuestra compañera Ligia Fernández en la moderación de la mesa anterior, continuamos con un ciclo que iniciamos el 18 de septiembre. Y, como ustedes saben, por razones ajenas, tuvimos que suspenderlo y continuamos el día miércoles. Y el día de hoy continuamos y terminamos el ciclo a 170 años de la invasión norteamericana de 1847. Además de darle las gracias a quienes nos acompañan en el auditorio, damos las gracias a quienes nos siguen en la transmisión en vivo, quienes después lo verán en el repositorio, en el canal de YouTube del CEPE, y en especial que nos acompañan a la distancia tres sedes, Tucson, San Antonio y Los Ángeles. Les mandamos muchos saludos y les agradecemos que estén siguiendo este ciclo. Doy la presentación de nuestra primera invitada, Diana Irina Córdoba Ramírez, quien es doctora y maestra en Historia por el Colegio de México, realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la misma disciplina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su tesis de licenciatura recibió los premios Francisco Javier Clavijero, del INAH, y Luis González y González, del Colegio de Michoacán. En 2013 fue merecedora, nuevamente, del galardón Francisco Javier Clavijero, del INAH, por su tesis de maestría titulada Entre el celo católico y la conducta anticlerical. Mujeres adjudicatorias en la Ciudad de México, 1856-1858. Ha publicado diversos trabajos en películas y capítulos del libro, así como el libro Manuel Páeno, Los Derroteros de un Liberal Moderado, editado por el Colegio de Michoacán. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Ciudad de México y Casa LAM, además de un curso de verano en la Academia Mexicana de la Historia. Actualmente es profesora de tiempo completo en el plantel 2 Erasmo Castellanos V de la Escuela Nacional Preparatoria. Su tema de interés es la historia política de los siglos XIX y XX en México. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias. Dos preguntas antes de empezar. ¿Cuánto tiempo dispongo para la exposición? Perfecto. Perfecto. Bien, pues quiero agradecerles primero a los organizadores por la invitación. Estoy muy contenta de visitar el CEPE con estas breves reflexiones sobre un evento que, igual que el que interrumpió el ciclo, pues trastornó completamente la Ciudad de México en el siglo XIX, bueno, la invasión de los Estados Unidos y todas las respuestas que por parte de la población se dan frente a este evento. El día de hoy yo les voy a hablar justo de la manera como un personaje muy peculiar del periodo del siglo XIX, Manuel Paine, reflexiona sobre esta guerra de intervención. Él, si ustedes me parece que son conocedores del periodo, ya con la corrección que me hicieron hace un momento me di cuenta, él es un personaje que acompaña al siglo, o sea, Manuel Paine nace en 1820, va a morir hasta 1894, entonces prácticamente interviene en los procesos políticos que le dan a este país la posibilidad de existir como tal y conoce a una serie de personajes con los que trabaja activamente como político, como diplomático, como hombre de letras, como gestor cultural, entonces va a tener todas estas experiencias que lo llevan desde un Manuel Gómez Pedraza, que digamos que es el primer personaje de la entretela política con el que va a tener contacto, hasta un Porfirio Díaz en sus últimos años. Eso es, al igual que en el caso de Guillermo Prieto, pues excepcional en un siglo tan complicado. ¿Qué es lo que sabemos de Manuel Paine, un poco para introducir la importancia de esta novela, del Fistol del Diablo, para acercarnos al estudio de las costumbres de la sociedad y específicamente de la invasión estadounidense? Pues sabemos que ideológicamente fue un liberal moderado, es decir, era uno de estos individuos que simpatizaban con la idea de que la sociedad mexicana se transformara, pero ponía muchísima atención a la cuestión de las medidas de transformación y los tiempos para aplicarlas, de ahí el adjetivo de moderado. Siempre, cuando nosotros nos acercamos al conflicto político e ideológico del siglo XIX, pues tendemos a desdibujar la importancia de estos personajes, porque ni defendieron a las instituciones que hereda el país de la Nueva España, como digamos estos sectores que durante mucho tiempo hemos calificado de conservadores, ni tampoco combatieron con la radicalidad de un Melchor Ocampo, un Benito Juárez, esta organización social y política, económica, que ellos consideraban pues atrasaba o retrasaba la consolidación del país. Entonces, bueno, estos moderados se quedan ahí como un poco desdibujados, una vez que concluye la administración de José Joaquín Herrera y de Mariano Arista, pues pierden mucha credibilidad. Y en términos ya muy específicos, Manuel Payno, al haber participado de manera muy abierta en el golpe de estado de Ignacio Comunfort en diciembre de 1857, pues va a quedar muy desacreditado. O sea, prácticamente las misivas que él dirige, después esta acción jurídica que se emprende por el gran jurado contra él, pues lo hacen el responsable de la guerra de tres años, que fue un evento pues bastante dramático y significativo en la historia y en los cambios que vive en el siglo XIX del país. Sin embargo, habría que rescatar estos aspectos que aportó tanto a la literatura, como a la historia, como a la idea de una nación, e incluso a la ordenación de las finanzas, al ordenamiento político, porque creo que es una aportación importante. Él se distingue como ministro de Hacienda, va a llevar a cabo gestiones como la renegociación de la deuda inglesa, y más adelante ya, pues sí con el peso de haber sido parte de estos proyectos fracasados o de estas posturas que no fueron las vencedoras, va a tener un papel como diplomático en España, pues muy deslucido en el sentido de que las relaciones entre México y esa nación pues no eran unas relaciones fuertes, y pues él ocupaba un cargo ahí muy secundón, del que se quejó en varias ocasiones hasta que decidió regresar a México ya prácticamente a morir. Más conocido como hombre de letras, finalmente el Manuel Paino de los Bandidos de Río Frío, pues tal vez el Manuel Paino que los mexicanos seguimos conociendo, este escritor costumbrista que nos permite conocer un poco de la vida y de las costumbres de ese periodo. Era un hombre de una pluma muy ágil, de una palabra y de un trato pues bastante reconocido por sus contemporáneos. Justo les quiero leer una de las impresiones que tenemos gracias a los personajes que convivieron con él, Guillermo Prieto, espero que no sea la misma que tú elegiste, y él señala, cito esta obra de Memorias de mis tiempos, su buena letra y su expedición para los negocios, así como su finura general y el influjo de su ilustre padre, le hacían estimable en la oficina, y su buen decir, su amabilidad y talento le abrían campo en la buena sociedad. Era Manuel de color apiñonado, de cabello negro sedoso, de ojos hermosos, de sombría pestaña, esmerado en el vestir, pulcro en sus maneras y de plática sabrosa y entretenida. Pero lo que llamaba la atención eran ciertas excentricidades que le hacían singular en extremo. Jugaba con las señoras ancianas a la baraja, les hacía suertes a los chicos y era la admiración y el encanto de las polluelas. Asimismo, disponía tertulias y frascas con jóvenes de buen tono de su tiempo. Era un personaje bastante carismático, ¿no? Manuel Páin. Otro aspecto de su vida, tal vez de los menos conocidos, pues es esta carrera que emprende como empresario, muchas veces de empresas que no se consolidan, pero que sí le dieron una red política y una red social bastante importante en el periodo y que de alguna manera le permitieron seguir figurando, además de su talento, por supuesto, en la esfera pública. O sea, no se entendería que estas malas decisiones o el hecho de haber estado adherido a esta ideología moderada lo hubieran rescatado si no fuera justo por su talento y por la estima que logra tener entre sus contemporáneos. Ahora bien, entremos en materia. ¿Por qué El Fistol del Diablo para hablar de la guerra de intervención? Bueno, yo creo que es un documento muy singular. ¿En qué sentido? El Fistol del Diablo es una obra literaria que fue llevada a las prensas en cinco ocasiones y eso hizo o eso permitió que Manuel Páin introdujera una serie de modificaciones en la estructura de la historia y en la temática que pues ya hacen bastante singular la obra. Normalmente nosotros estamos familiarizados con la última edición, la que lleva a cabo estando en España, la de 1887, que es la que en el año 2000 publica o reedita con la culta y es la que nosotros podemos adquirir o encontrar más fácilmente en bibliotecas. En esta edición, Manuel Páin nos presenta una historia en donde el personaje principal pues prácticamente sería como un personaje autobiográfico. Arturo, este joven de buen tono, cuyas peripecias toman forma a partir del momento que conoce a Ruggero y Ruggero pues es este personaje fantástico, el portador del Fistol, cuya, digamos, presencia teje la trama de la historia. Para bien o para mal, las personas que de alguna manera se ven cercanas a esta joya pues van a atravesar por una serie de desgracias que acompañan este deseo de codicia o al accidente y el poseer este, digamos, singular objeto. ¿Qué hace Ruggero en términos de política? Pues Ruggero parecía ser como esta conciencia, ¿no? Conciencia que de pronto coloca Arturo en unas situaciones donde tiene que tomar decisiones y esas decisiones nos acercan justo al momento de la guerra. Pero regresemos un poco a la cuestión de la estructura de la novela. En 1845 y 1846, la novela no arroja nada, por supuesto, sobre la intervención, porque recordemos que la declaración de guerra pues va a ser en mayo de 1845 y entonces en ese sentido, pues Manuel Paine no podría haber avizorado como un evento de esta naturaleza. Sin embargo, en 1848, cuando aparece la novela en una publicación como Folletín, que se llamó El eco del comercio, ahí comienza a aparecer un poco el debate político en torno a la guerra, como parte de los diálogos de los personajes, de sus preocupaciones o incluso de la historia de la ciudad. Las ediciones de 59, 60 y 71, yo no las he encontrado en bibliotecas, aquí las he buscado en toda la UNAM y donde he podido, nunca las he podido ver, no sé qué cambios introdujo él en esas ocasiones o si únicamente fue un volver a editar lo que ya había hecho en 48, pero en 1887 tenemos cerca de 22 capítulos dedicados completamente a la intervención. Entonces, ahí sí podemos extraer toda una interpretación de lo que este proceso de conflicto político significó para la Ciudad de México y en general para el país y significó también para aquellos individuos que, como él, se vieron implicados en una insurrección que es conocida como la guerra de los polcos. ¿Por qué los polcos? Bueno, ya en estos dos testimonios que les leí, el de Arturo, la descripción de Arturo en la novela y el del propio Paino por sus contemporáneos, está esta imagen de los jóvenes de buen tono, de los jóvenes que tenían presencia en la sociedad y la polca pues era una de las diversiones que estos jóvenes gustaban de tener presentes en sus tertulias, en sus bailes. Entonces, de ahí viene el nombre de la insurrección, de las polcas que bailaban estos jóvenes. Estos jóvenes, como Paino, como Guillermo Prieto, que también va a estar implicado en la revuelta, forman parte de la Guardia Cívica que se organiza para la defensa de la ciudad. Ustedes seguramente han hecho lecturas o han revisado textos, descripciones generales del conflicto y pues sabemos que lamentablemente esta guerra de intervención fue una sucesión de derrotas para el Estado mexicano. Entonces, en determinado momento lo que sucede cuando las tropas están llegando a la ciudad es que la población civil dice, bueno, vamos a organizar una guardia nacional, dado que el ejército pues ha mostrado una incapacidad continua en la defensa del territorio. Y ahí es donde entran aquellos chicos muy jóvenes que ya habían tenido como cierta vinculación con la esfera literaria por medio de la Academia de Letrán, por medio de la revista científica y literaria, por medio del mosaico mexicano, y que de alguna manera estaban muy seducidos por una figura política que era la de Manuel Gómez Pedraza, un liberal moderado que tenía ya una presencia en la entretela del poder pues bastante reconocida y respetada. Se supone, según lo que expone Manuel Paino, que de alguna manera estos jóvenes, entre los que él se incluye, fueron manipulados para participar por ciertas autoridades eclesiásticas que él obviamente no señala en la novela o la señala de manera ficticia, y el punto con la edición de 1887, que es donde nos ofrece esta explicación, es que él culpa a la autoridad eclesiástica pues por haber de alguna manera seducido a esta juventud a participar en un evento pues tan catastrófico como esta revuelta cuando el país está invadido. O sea, nos suena en el discurso a una disculpa lo que hace Manuel Paino. Les voy a leer un testimonio que viene justo de la reflexión que él hizo sobre esta insurrección en marzo de 1848. La insurrección arranca en febrero de 1847, concluye en marzo, dura unas semanas, va del 27 de febrero al 21 de marzo, y él ya en marzo de 48, cuando se encuentra en Querétaro porque era diputado por Puebla, y acuérdense que la ciudad es invadida y entonces todo el gobierno se traslada a Querétaro, él está ahí como diputado y comienza a reflexionar sobre lo que acaba de pasar con esta invasión. Dice lo siguiente. Parece que no cabe duda en que el gobierno trata de llevar a efecto el préstamo forzoso de dos millones de pesos y que para su pago hipotecará los bienes eclesiásticos. Esto ya no es tolerable y el clero, si conoce sus verdaderas intenciones, debe tomar sus providencias. Hablemos terminantemente. El clero, caiga quien cayere, no debe consentir en que se le toque un centavo. Una vez que consienten una medida semejante, el mal no tendrá término, pues tras de la hipoteca de dos millones vendrá otra y otra hasta que nos dejen sin camisa. Pues bien, dijo el clérigo entusiasmado, me explicaré francamente. Hay dinero y hay bastantes elementos para derrocar al gobierno, pero es menester que hombres del influjo de usted se hagan el ánimo. ¿Aceptaría usted el Ministerio de Hacienda, señor don Antonio? O sea, hablan de una supuesta conversación entre estos administradores de los conventos, autoridades eclesiásticas que tratan de seducir a un supuesto Manuel Gómez Pedraza para encabezar esta insurrección en medio de una maraña política en donde desafortunadamente teníamos invadido el país, teníamos a las tropas ya prácticamente en las afueras de la ciudad y la clase política seguía diciendo nos quedamos en el centralismo, nos vamos al federalismo, no nos gustan estos líderes federalistas, o sea, un verdadero desorden en cuanto a organización. Más adelante, Paino añade en este tono de condena sobre las medidas que tomaba el gobierno exigiéndole a la iglesia préstamos forzosos, cito, evitar que estos preciosos bienes que sirven para el culto de Dios pasen a manos de esos entes degradados que se llaman liberales y que son nada más unos descarnados sansculotes. O sea, esta identificación con la figura más radical de la Revolución Francesa entre las autoridades mexicanas, o sea, a ese grado lleva él la reflexión. Sin embargo, hay un contrapeso, o sea, pensemos que en 1887, que es la fecha del testimonio que les voy a leer a continuación, pues Paino ya se ha alejado lo suficiente del evento, ya ha tenido toda una trayectoria política con aciertos y con fracasos, y se encuentra lejos, mirando cómo el régimen de Porfirio Díaz, pues logra consolidar una serie de instituciones y de orden social y político que todos los liberales de la generación de la reforma, pues, ansiaron y no lograron consolidar. Y señala, cito textual, Sería menester despojar al clero de esa refinada codicia que ha creado. El gobierno que intentara este paso era necesario que tuviera una fuerza en que apoyarse y que la masa de la población fuera suficientemente ilustrada. O sea, al término de las décadas, Manuel Paino comienza a reflexionar lo que sucede con los polcos en 1847 como el resultado de la inmadurez política del país. Y si nosotros recordamos los debates que hay justo en Querétaro ante la posibilidad de la firma de un acuerdo, que es lo que se termina imponiendo con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y la presencia de las tropas estadounidenses en la Ciudad de México, pues, existe esta preocupación por parte de un sector político. O sea, si no negociamos la paz, el país puede desaparecer. Y había esta otra postura que decía, apelemos a los desacuerdos que el propio Congreso estadounidense tiene y que por ahí concluya la guerra para no quedar nosotros tachados como mexicanos inmorales que aceptaron la derrota, que aceptaron la pérdida del territorio. Y una tercera propuesta mucho más radical que decía, que se lleven todo, que se lleven todo y que nos lleven con ellos, porque pues este país que nos ha invadido ha demostrado en muy pocas décadas que tiene la capacidad política, el empuje económico, y pues a lo mejor nos convendría más ser absorbidos por ellos que seguir insistiendo en existir como una nación con todos los conflictos internos que tenemos. Entonces, allí está justo el análisis que Pai no logra hacer después de casi 40 años, diciendo era inmadurez política, era de alguna manera también inmadurez personal. Pues el evento de la invasión va a transformar a esa generación que la vive, Pai no va a tener un papel mucho más activo que el literario, entre 1845 y 1846 él desempeña una comisión en los Estados Unidos, supuestamente él está ya tratando de analizar el sistema penitenciario, hay quien se ha atrevido a decir, o sea, los estudios que se han hecho sobre su biografía, que más bien se trataba de una misión encubierta, donde ciertamente lo que trataba de averiguar era cuáles iban a ser las estrategias de los estadounidenses, hay una comunicación que le dirige a Mariano Riva Palacio, diciéndole, deme sus instrucciones de manera discreta, yo aquí veré lo que pueda observar y le remitiré en ese sentido mis comunicaciones. Cuando regresa aquí a México, pues va a desempeñar un papel también muy importante de la mano de Guillermo Prieto en esta persuasión que se hace entre los irlandeses que formaban parte de las tropas estadounidenses, o sea, él estuvo ahí con Prieto para la integración del Batallón de San Patricio, o sea, van con una propuesta diciéndoles, si ustedes pelean a favor de los mexicanos, nosotros les ofrecemos tierra, les ofrecemos la posibilidad de asentarse aquí en México, piensan ustedes en las similitudes culturales que tenemos, ustedes son católicos, nosotros somos católicos, la lengua se adquiere rápido, o sea, ellos participan ahí como correos secretos para contribuir a la defensa, y bueno, su papel es muy importante. Por último, quiero referirme a un aspecto que nota Paino, y con eso cerraría, en la misma novela, y es lo que a mí me gusta, pues, como mencionar o calificar como la combatividad de las sotanas. Al término de su vida, Paino también se da cuenta de que esta respuesta de la iglesia apoyando a esta revuelta de los polcos va a tener que ver con una serie de préstamos que el Estado mexicano le había exigido a la iglesia, y que la iglesia le había proporcionado durante la primera mitad del siglo XIX, y que de alguna manera los historiadores hemos dejado de lado, ¿no? O sea, siempre tendemos a señalar que esta iglesia reaccionaria, aferrada a los privilegios, no colabora en la existencia de una nación independiente, y pues no. Ahí los historiadores tenemos que entrar con los matices, la literatura es una fuente, para ver cómo estos préstamos forzosos, la iglesia los había cumplido, y lo que pasa en esta coyuntura de 46, 47, con la invasión, es que la iglesia dice hasta aquí, porque yo soy la única institución que tiene que colaborar con el Estado, porque no se extiende esta solicitud de apoyo patriótico, porque ese siempre va a ser el argumento, a otras clases sociales. Y, pues bueno, yo con eso le daría la palabra a Mariana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y la seña yo era explicando esto de que les decían, vámonos, vámonos, no así como de… Pero no, perdón, perdón. No, pero no, 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 perdón, perdón. Lo digo en público para que no se mal entienda. Entonces. ¿Podemos hacer diálogos? Sí, 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 de hecho, eso es lo productivo al final. Bueno, presento a continuación a Mariana Osuna Castañeda, quien es doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de tiempo completo en el Colegio de Letras Hispánicas, ha pertenecido al Consejo de la Crónica de la Ciudad de México y pertenece actualmente al Sistema Nacional de Investigadores. Realizó dos estancias de investigación postdoctoral, una en la Biblioteca Nacional de México sobre la folletería en los años anteriores a la insurgencia, y otra en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Durante ocho años fue miembro del equipo editor de las obras de José Joaquín Fernández de Lizardi en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son la teoría de géneros literarios, la retórica en la literatura mexicana decimonónica y la historiografía literaria mexicana. Fue corresponsable del proyecto PAPIT, el dominio retórico y sus modelos, dirigido por el doctor Gerardo Ramírez Vidal, igualmente en el Instituto de Investigaciones Filológicas. De sus muchas publicaciones que aparecen enlistadas, deseo destacar dos. Coordinó junto con Cristina Gómez Álvarez y Josefina MacGregor la memoria Coloquio Los Centenarios, análisis y reflexión de dos procesos históricos, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras, y además estuvo a cargo de la selección, el estudio preliminar y la coordinación del volumen Manuel Paino, Todo el Trabajo es Comenzar, Antología General, dentro del proyecto Viaje al Siglo XIX para la Fundación de las Letras Mexicanas y la colección Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica, que apareció en 2013 y en el cual también colaboró Irina. Entonces, le damos la bienvenida de nueva cuenta, lo cual agradecemos a Mariana Osuna, a este auditorio. Gracias. Muchas gracias por su presencia, gracias a los organizadores y pues gracias por la conmemoración de este suceso terrible que ayudó a moldear este país. Yo conocí a Irina justamente cuando estaba intentando organizar el volumen de Manuel Paino, porque un reto que tienen estos sujetos, que fueron además amigos entrañables, viajeros, calaveras, anduvieron de parranda seguro, seguro todo lo que dicen que hizo alguien más lo hicieron ellos, eso nos queda, lo de las pulquerías y las muchachas guapas y las figoneras, todo eso seguro lo hicieron ellos dos y tiene que ver con que nacieron con mucha proximidad. Guillermo Prieto nació en 1818 y aquí voy a hacer un anuncio, el siguiente año se cumple el bicentenario de su natalicio y va a haber fiesta, por supuesto, los literatos estamos de fiesta y los historiadores deben estar también de fiesta, por supuesto. Otra coincidencia es que ambos autores, como prácticamente todos los autores de la primera mitad del siglo XIX mexicano y de occidente son autores de orquesta, son hombres que hacen el país, hacen la acción política, escriben, leen, publican, organizan, fundan revistas, son exiliados, son políticos, son secretarios de hacienda, son diputados, hacen todo junto. En ese sentido son polígrafos, nos enfrentamos pues a que en el caso de Guillermo Prieto, la guerra de intervención norteamericana, como en el caso de muchos otros en el mismo Paino, va a ser asediada desde su escritura histórica y desde la escritura de crónica, que a Prieto le gusta mucho y también la crónica de viajes, y por supuesto también desde la propia literatura. Le he puesto a este texto de que ya se perdió la señal, ah, bueno, muy bien, perdón, pero pues es que como tengo la pantalla aquí, perdón, la muerte hubiera sido como agua pura y fresca, que es una de las expresiones. Guillermo Prieto, pues vean, esta es una imagen de las que más me gusta, porque hay otras donde sale muy galán, pero esta es la que recuerdan casi todos sus contemporáneos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ok. Uy, no quiere. A ver. ¿Ya? Muy bien, gracias. Él va a asediar de diferentes maneras la guerra de intervención. Una, son las crónicas de Don Simplicio, que ya se pueden descargar en internet. Don Simplicio era un periódico donde publicaban varios autores, entre ellos Ignacio Ramírez, el nigromante, que es otro personaje fantástico de esta época, y todos publicaban con seudónimo, pero el seudónimo en el 19, en estos casos, la verdad es que no servía mucho porque eran muy pocos los que escribían y muy claras las ideologías que frecuentaban. Otra obra en la que también asedia, y esta es una obra colectiva, son los famosos Apuntes para la Historia de la Guerra entre México y Estados Unidos, que es una obra que surge de tertulias, así lo declaran los redactores, y son alrededor de 15 personajes los que redactan esto. Guillermo Prieto, que tiene su vanidad en Memorias de mis tiempos, en un capítulo, dice, bueno, sí, pero yo de los veintitantos yo hice trece, pero el problema es que lo dice él, que es muy importante esta postura para mí en términos literarios. Prieto como Pai no van a hacer uso de una de las perspectivas más persuasivas del discurso decimonónico, el yo estuve allí. Y como yo estuve ahí, ¿verdad?, y soy del bando de los vencedores, entonces puedo escribir historia, la historia, con mayúscula. Eso es fundamental cuando uno lee a Guillermo Prieto, porque es como en el retrato que hace de Pai, ¿no?, lo pinta guapísimo, ¿no? En cambio, cuando leemos a Altamirano que se pinta a sí mismo, él es honesto, es honesto, él no se pone guapuras porque no puede ponérselas, pero podría mentir. Entonces, Prieto va a utilizar todo el tiempo esta misma voz, de tal manera que hasta donde estamos siempre leyendo literatura y la frontera con la historia es difícil. Otro lugar donde lo va a sediar es en las lecciones de historia patria, que son muy amenas, que cualquiera que lea esto, lo mismo que su romancero nacional, podría aprender historia nacional, a grandes rasgos, la historia de bronce, por medio de una pluma muy diligente y selecta. Y, por supuesto, en Memorias de mis tiempos, que no publica él, sino que va a ser editada y publicada por alguien más en 1906, al cuidado también y protección de su última esposa. Prieto es un autor como Pai, no, pero creo que más Prieto, que está súper publicado. Hay antología de él, esta todavía se consigue por ahí en alguna de viejo, editada y seleccionada por Monsiváis, atentamente, que tiene crónica, poesía, romance. Y, bueno, esta, que son las obras completas en Conaculta, que también están las obras de Altamirano y de algunos otros autores. Este volumen, que es muy hermoso físicamente y que se titula La Patria como oficio, que es la última antología que hizo el Fondo de Cultura Económica, por una de las autoridades del autor, que es justamente el doctor Quirarte. Y para el caso específicamente a quien le interese el 47, este volumen muy bonito de María del Carmen Ruiz Castañeda, que se llama justamente Mi Guerra del 47, donde ella extrae algunas charlas que publica en este volumen, que son justamente las publicadas en la Revista Universal. Fíjense ustedes, ya muchos años después, 1875. Bien. Voy a leerles este gachito, nada más para que vean la pluma de Paino y lo tramposo que es. Perdón, perdón, de Prieto, pero también Paino. Pero Prieto más, tienes más, tienes razón. El señor Santana, que por supuesto no hay manera de ponerlo bien a Santana, si uno solamente le a Guillermo Prieto le va mal. El señor Santana se encontraba en San Ángel, en la casa del general Mora, y allí acudían en el tropel consiguiente a las circunstancias, políticos, soldados, jefes, agiotistas, arrieros, etcétera, atropellados por correos que entraban a caballo hasta el patio, en que se apiñaban mujeres, ordenanzas, chimoleras y gentes de la servidumbre. Era el patio un laberinto de piernas, tablas, canastos y estorbos. El general, rodeado de sus favoritos, daba sus órdenes. Penetramos a la estancia Arrieta y yo, y Arrieta, que era muy pulcro y bien hablado, le expuso la situación que guardaba el general Valencia. Están, pues, en la guerra, están los ejércitos norteamericanos asediando la ciudad por diferentes frentes, y uno de los frentes es el que defiende el general Valencia. Y el general los ha enviado a pedirle a Santana apoyo, porque sus tropas ya no tienen manera de defender. Y Santana los recibe en San Ángel. No me diga usted, dice Santana, no me diga usted, ese es un ambicioso insubordinado que lo que merece es que lo fusilen, borrachón. Señor, vuestra excelencia hará lo que crea justo, pero este ejército no puede sacrificarse. Usted no debe darme lecciones, ¿estamos? No empiece yo mis escarmientos por ustedes. Auxilio, auxilio. Y exponer yo mis tropas a la lluvia, al desvelo, por un... Aquí no es posible repetir las palabras que saltaron de los labios de su Alteza. Mis soldados a la intemperie. ¿Qué dicen ustedes? Es que aquellos soldados no están bajo techo, ni divirtiéndose, observe yo. Silencio, lárguense ustedes de aquí, fuera, malditos. Y nos salimos llenos de rabia y de dolor. Está por este tipo de declaraciones en Memorias de Mis Tiempos y en otros textos como Apuntes, pues Santana va a perseguir a Guillermo Prieto. Pero es muy importante cómo la pluma logra que estemos de parte de Prieto, de parte de Valencia, ni siquiera lo conocemos y ya nos cayó Gordo Santana. En una crónica que titula Monsiváis, la invasión yanqui, leemos otro momento. Los yanquis se fueron metiendo galán galán por toda la derecha de San Francisco y Plateros, es decir, por la calle de Madero y por allá por la Mariscala. Venían con sus pasotes muy largos y como que les cuadraba nuestra tierra, muy grandotes, reventando de colorados y con sus mechas güeras, con sus caras como hechas todas de un solo molde. Muchos comiendo pan, calabazas crudas, jitomates. Son de lo más tosco y de lo más sucio que pudo verse. Van así desguanguilados y bausanotes con tanta plata. Pues, señor, que van llegando a la plaza. No hay manera de tenerle afecto a esta descripción. Hay que prestar atención en cómo la pluma ágil de Prieto establece claramente una animadversión respecto de los yanquis desde el principio. Además, esta caracterización en aumentativo, esos pasotes, largotes, grandotes, abundan en un tópico general que tiene que ver ya para esa época con los Estados Unidos, donde todos son grandotes, güerotes, coloradotes y todo es ote, pero no en términos positivos. Estos demonios de cabellos encendidos, no rubios, sino casi rojos, vean ustedes, caras abotagadas, narices como ascuas, marchaban como manada, corriendo, atropellándose y llevando sus fusiles como se les daba la gana. Entonces, son como animales. Y de hecho, hay muchas descripciones en las que los describe como salvajes, cebándose en los pobres mexicanos. De los 20 soldados, unos aparecieron en el balcón principal de Palacio. Finalmente, las tropas llegan al Zócalo, toman Palacio, suben a Palacio y pues van a realizar el acto final de la guerra que es bajar la bandera mexicana. De los 20 soldados, unos aparecieron en el balcón principal de Palacio y salieron como a sacarnos la lengua y a decirnos, este por mí, se oyó como un gruñido en toda la plaza. Otros soldados subieron con su bandera y de un lado del cuadro de piedra del reloj la revoleaban como si nos pegaran un puñal en el pecho. Aquello era darnos con el trapo puerco en la cara. Scott, el general que llega a Palacio Nacional, estaba con su guriguri, que es una manera onomatopéica de hablar de cómo suena el inglés, como cuando los niños hablan en inglés. Y todo es traición y polición, porque están haciendo el guriguri en el balcón de Palacio como quien predica en desierto. Grupos de mujeres desde abajo le gritaban, cállate, costalón, sí, brujo, sí, tío Juan Rana. En la esquina de la plaza del volador y subido como en alto estaba un hombre, pelón, de ojos muy negros, de cabello lanudo y alborotado, de chaquetón azul que hablaba muy al alma. Su voz como que tenía lágrimas, como que esponjaba el cuerpo. Las mujeres nos dan el ejemplo que ahí ya no hay hombres, ¿qué no nos hablan esas piedras de las azoteas? La gente gruñía con rumor espantable, la voz de aquel hombre caía en la piel como azote de ortija. Así con estas descripciones, Guillermo Prieto va preparando lo que para mí es más notable de gran parte de las memorias de la intervención, y es que le da papel principal a la plebe en la defensa última, en la última defensa en el centro de la ciudad y en los barrios aledaños. Es decir, una vez vencidas las tropas, dadas por vencidas, porque entra triunfante el ejército norteamericano a la plaza, es la plebe la que va a defender, digamos, la última dignidad de la Ciudad de México. Y a esta plebe no tiene rostro, tiene algunos nombres, Guillermo Prieto, y ya se ha hecho también revisión, investigación y como el Pípila, pues es una ficción muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si bien no tiene rostro y no había manera de hacer la biografía de estos pequeños hombres o mujeres que en ese momento se enfrentaron a este acontecimiento que los hirió en su dignidad, no sabemos si nacional, pero sí en su dignidad, él les da rostro y él los construye de fragmentos, esto es evidente. Los yanquis seguían en persecución de aquella masa hostil, algunos léperos derriban a soldados y la gente cae sobre ellos y los devora, dejando sus cadáveres medio desnudos. Esta imagen, como casi todas las de Prieto, que tienen que ver con colectivos, construye al colectivo como un sujeto que prácticamente piensa y se mueve casi que en orden y siente lo mismo. Esa es una virtud de la prosa. Porque si ustedes han estado en una turba, por ejemplo, para tratar de entrar a un concierto o en un partido de fútbol, no piensa. La turba no piensa, se mueve, se aplasta la gente, mueren personas. Y lo que hace Prieto en esta ficción es darle sentido, orden, identidad a un caos colectivo que no lo tuvo y que nunca lo tiene, como lo vemos en un linchamiento o en cualquier suceso de esta magnitud. Y aquí lo que están diciendo es esto, tomaban a los soldados, los destrozaban, los dejaban desnudos, que era una forma de afrenta muy importante, pero también de ratería, de robarles sus chaquetones, sus botas, los dejaban en la calle. Los calzones de uno de esos yanquis enarbolados en un palo sirven de bandera. Vean ustedes la humillación. Esto sucedió, lo vio, se lo contaron, quién sabe. La lucha se empeña en la calle de Santa Teresa, frente al número 6. Allí, perdón, allí un yanqui hiere con la culata de su fusil y destroza el cráneo de una niña que a nadie ofendía. Estas son escenas prácticamente visuales, y por eso digo escenas, porque hace zooms, de pronto hay muchísimo movimiento, si ustedes recuerdan la primera descripción en San Ángel, aquello era un montón de piernas y canastos, y hace una mezcla de numeraciones, y de pronto se detiene y nos retrata un incidente. Y ese incidente es terrible, y luego sigue. Entonces, la prosa de Prieto, cuando está narrando la invasión, específicamente estos últimos momentos, quiere dar un sentido de novela de acción, de novela donde los sucesos van aconteciendo prácticamente en desorden, en desorden geográfico, porque va de una calle a otra, y uno se pregunta, ¿a poco estuvo en todas esas calles, viendo todo esto? Pues claro que no. Y él lo dice en sus memorias. Me ocurren cosas, recuerdo, pero recuerdo en desorden, no sé si lo vi, si me lo contaron, ustedes disculparán. Pero es tan sabrosa y tan intensa su prosa que uno termina por creer absolutamente todo. Era espantosa la oscuridad. La refriega, la defensa de esta plebe de los barrios centrales de la ciudad, va a durar la tarde y muy adentro de la noche. Hay que pensar que no hay alumbrado público, hay que pensar que esta ciudad era una boca de lobo, como suele ser cuando tenemos algún apagón, y nos percatamos de que sin esa luz, la ciudad es verdaderamente peligrosa e invisible. Era espantosa la oscuridad. Tiros por allí, bocanadas de gritos por allá, los perros susmeando la sangre, los muertos muy desnudos en medio de las calles. El pueblo había estado como fiera y como llama, como mar y como aire fuerte que vuela bramando. Si uno lee en Memorias de mis tiempos, en las crónicas de mi guerra del 47, pareciera que Pai no, que Pai no vuelvo con Pai no, yo estoy, que Prieto está haciendo del pueblo el último héroe que no tenía, que no era militar. Es decir, la milicia se venció, fue vencida por inepta, fue vencida porque tenía sus propias rencillas, por eso puse la cita de Santana, y Prieto va a recopilar todas estas disensiones. O sea, está el ejército norteamericano aquí y los generales están peleando porque si tú, porque si yo, porque si aquel, y así pierden, de todas maneras si van a perder, pero pierden indignamente, sin vergüenza esta guerra. Pero también recoge otras cosas, Prieto. Las ocurrencias que pasan con motivo del idioma, ya están aquí los norteamericanos, ya están pactando la manera en la que van a quedar las cosas, ya está la rendición, y hay ya problemas de comunicación. Pero yo por ahora quiero referirme a una para cerrar mi carta. Prieto dice que esto se lo refirieron en una carta, de lo cual también hay que dudar. Me lo dijo el primo de un amigo, quién sabe si sea cierto. Estaba yo de charla en la botica del reloj cuando entró a ella un yanqui burdo y hayán, o sea, grandote, bien dado, feo, con su cara de sol y su facha grosera y desgobernada. Este va a ser el retrato del ejército norteamericano todo el tiempo completo. No saben vestir, no saben caminar, andan desgarbados, y que sean tan blancos y rojos les molesta. Es una marca de felicidad física. Pidió soda water, y yo de intruso y de patriota le dije al boticario chanceando, póngale si puede polvos para que reviente, refresco y estricnina le daría yo de mil amores. El yanqui bebió su soda, la apagó, limpió los labios, y en un castellano pulcro y correcto como el de joven llanos me dijo, ¿por qué quiere usted que me envenenen, caballero? ¿Qué mal he hecho a usted? El buen boticario, mi amigo, no sé cómo me sacó de aquella situación. Esta es una de las otras características de Prieto que no vamos a encontrar definitivamente en ningún otro hombre de letras de la época. El sentido del humor, burlesco todo el tiempo. A pesar de la gravedad, a Prieto le gusta rescatar de las calles, de las anécdotas, los incidentes chuscos. Y eso le da otro ritmo a la narración. Si nosotros leemos la obra de Bustamante del nuevo Bernal Díaz, que también habla sobre la intervención, híjole, no es terrible, uno se pone mal, todo es terrible, todo es oscuro, todo es negro, todos son traidores, es un ajuste de cuentas porque está herido Bustamante cuando está haciendo esa narración. Y Guillermo Prieto, como es un escritor, tiene la pluma para darle ritmo, ¿verdad?, pausado, y eso se da con contraste. Y el contraste viene, en este caso, con el humor. Yo dudo mucho que estas cartas existieran. ¿Qué hace para un lector del siglo XX leer las crónicas de Prieto Olera, Paino Olera, Lizardi? Pues, nos da un testimonio que hoy en día adquirimos de otra manera. Les he puesto aquí esta imagen que es, pues, la entrada nada más y nada menos que del ejército francés a unas ruinas en Egipto y el testimonio, lo importante de la pintura es que estos soldados están grabando en estas ruinas milenarias sus nombres, como si fuera graffiti. Es una forma terrible de humillación, ¿no? Pero las naciones han tenido siempre una preocupación por dejar el testimonio de cuando han sido invadidas de estos actos terribles que hoy podríamos llamar de barbarie, de intolerancia o de lo que ustedes quieran, ¿no? La pintura lo ha hecho, lo ha hecho la crónica y en el siglo XX, pues, lo hace ahora la fotografía. Esta fotografía que les traje es una crónica que es mejor que muchísimas palabras de la invasión rusa a la ciudad de Praga en 1968, ¿no? Vean el rostro de estas mujeres que no dan crédito y que uno podría imaginar que algo semejante estaría pasando en México. La llegada allí a los yanquis, el encaramarse uno a la estabandera, derribarla, desgarrarla, repisotearla orgulloso, fue horrible. Yo lo veía a través de mi llanto y aullaba como una mujer. Me dolía la sangre, gemía algo dentro de mí que me espantaba. La muerte hubiera sido como agua pura y fresca para mi alma sedienta. Un oficial oscuro de celaya, pequeño de cuerpo, delgado, de movimientos rápidos y con estridente risa, se caló su sombrero ancho, forrado de tela, empuñó su espada, dirigió unas cuantas palabras a los soldados que lo rodeaban y prom, 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 prorrom, marchó, arrostrando cuantos obstáculos se oponían a su paso hasta Padierna. Allí asaltó, mató, aniquiló cuanto se le opuso, se hació a la estabandera, se encaramó y derribó, hecho trizas, el pabellón americano y restituyó a su puesto nuestra querida bandera que parecía resplandecer. Estas estampas, ¿no? Es la derrota, cuando Prieto está en la rata, ya sabemos que perdimos el territorio nacional, pero estas estampas nos permiten ponernos en contacto como si fuera una fotografía, ¿verdad? Con ese momento en el que algunas partes de las tropas mexicanas pensaron que podrían vencer al ejército norteamericano. Este es otra vez Praga, es la bandera de Praga llena de sangre y están marchando por la ciudad, ¿no? Que es muy semejante a lo que acaba de decir Prieto en términos, pero vean el rostro de esta mujer, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar a cualquiera de ustedes que diga, híjole, leer a estos hombres del 19 es esta fidelidad de la fotografía con una calidad de prosa impresionante y que además, curiosamente, 200 años después a veces, nos sigue tocando la fibra del corazón, nos sigue tocando algo, esa prosa magnífica. Porque es una prosa que no está dedicada a la pura contemplación estética, sino que en mejores palabras. Que otros hagan aún el gran poema, los libros utilitarios, las rotundas obras que sean espejo de armonía. A mí solo me importa el testimonio del momento que pasa, las palabras que dicten su fluir el tiempo en vuelo, la poesía que busco es como un diario en donde no hay proyecto ni medida. Esas son las memorias de mis tiempos, eso es prácticamente toda la obra de Guillermo Prieto, no tiene medida, porque la medida es la vida que va retratando. Cuando decimos de los hombres del 19 que son costumbristas, están tratando de retratar en mosaico preciso de una vida cotidiana que fluye. Entonces, en El Fistol del Diablo uno preguntaría cuánto tiempo toma, cuántas páginas toma la vida del campo. ¿A quién le gusta la vida del campo? Luis Heinklán, Astucia, Los Bandidos, El Contrabando del Tabaco. Si les gusta la novela del narco, seguro les va a gustar Luis Heinklán, nada más que en lugar de hojitas y de polvito blanco es tabaco, pero hay escaramuzas y guerra y todo. En verdad los invito a leer ya sea en la versión reducida las impresiones de Paine o en esta estupenda antología porque la prosa de estos hombres nos pone en serio en frente, en presencia de la historia misma. Por mí sería todo. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Muchas, muchas gracias a ambas. Aunque la charla, la conferencia del 18 de septiembre nos pueda quedar un poquito lejana, algunos de los que estuvimos en ese entonces podemos empezar a hacer eco con varias de estas ideas que ahora vemos aquí y quienes tuvimos también la fortuna de estar el miércoles anterior y que vimos las pinturas que nuestra invitada nos mostraba y justamente en esta doble visión de cómo los artistas que venían con el ejército norteamericano pintaban con orden los trajes impolutos sin ninguna mancha del ejército norteamericano siempre bien dispuestos siempre vamos civilizados en contra de este ejército mexicano tan desorganizado lo que ya han ido comentando contrasta precisamente con estas prosas que ustedes nos han comentado estas visiones esto que yo y vuelvo al mea culpa esta cuestión que algunos decían bueno pues nos vamos que se anexen el territorio y nosotros nos vamos ahí vamos todos en el paquete entonces les doy la palabra ya que nos hacen favor de tener el micrófono ahí a la mano para lo que ustedes quieran preguntar quieran comentar alguna ampliación de lo que ya se ha dicho por favor muchas gracias bueno pues muy buenas tardes de antemano muchas felicidades y que bueno que también tenga yo fanáticos tanto de Paino como de Guillermo Prieto y me llama mucho la atención y excelente que bueno que alguien más esté leyendo y estudiando el Fistol del Diablo entonces eso ha sido excelente y cuál sería en su opinión la causa por la cual no se conoce tanto esta obra Los bandidos de Río Frío definitivamente la opaca por la cuestión de la pues la riqueza o sea si nosotros vemos las ediciones son muy similares son obras muy grandes dos tomos son mucha literatura pero creo que Los bandidos de Río Frío opaca la obra del Fistol del Diablo además si es una pluma yo no soy yo soy estoy formada desde la historia no desde la literatura pero creo que si el Paino que escribe Los bandidos de Río Frío tiene una pluma más ágil que la del Fistol del Diablo el Fistol del Diablo tiene capítulos en donde él mismo lo dice esto es historia esto no es literatura o sea salvo la recreación de los nombres esto es historia y si nosotros cotejamos con los apuntes para la historia de la guerra es lo mismo o sea los capítulos son similares él está muy acongojado por su participación en este levantamiento de los polcos y recurre todas las veces que puede en la justificación de por qué tanto él como Guillermo Prieto estuvieron ahí apoyando esta revuelta cuando el país estaba invadido creo que esa es la causa hasta qué punto el Fistol y sobre todo el Fistol porque es una novela muy inmediatista que esa es la diferencia con los bandidos con la recreación en los bandidos incluso en memorias o en el romancero de Prieto como esta novela que hace en la cárcel el hombre de la situación que también es una novela de inmediatez hasta qué tanto tiene de propaganda o qué esa función que tiene la literatura de la época de propaganda ideológica para atraer convencer al lector dudoso acerca del camino del proyecto nacional que los liberales moderados están fraguando que si se trata de empujar al país sacarlo del antiguo régimen pero con pasos no con esta radicalidad que nos inflama de Benito Juárez que quiere de un día para otro todos los cambios y que todos estamos todavía en esa algunos decimos si ya de una vez pero hasta qué punto crees tú por esta cantidad de tropiezos literarios que tiene el Fistol que en verdad como literatura uno dice ay ya porque pasó no hay acción la acción se suspende tanto que uno dice bueno y dónde estaba la novela hasta dónde como historiadora te parece justamente que esos oasis históricos en la novela estén sirviendo tengan otra función que sea propaganda ahí creo que sí tenemos que observar los matices que van de una edición a otra en la edición de 1848 que es este folletín en el eco del comercio no hay una interpretación que responsabilice abiertamente a la iglesia hay en todo caso como una pues un relato que trata de ubicar las penalidades de la población frente a la invasión frente a la ausencia de liderazgos sólidos entre la clase política frente a la vejación que constituye como bien lo refirió en los extractos que nos presentó Mariana la presencia de las tropas en toda la ciudad frente a la humillación de tener que llevarse al gobierno a Querétaro o sea ahí está ese sentir ya en la de 1887 cuando Páin no está en Barcelona con todo el tiempo del mundo porque de eso también se queja que no hay ni siquiera actividades comerciales muy dinámicas entre ambas naciones entonces él puede escribir mucho si hay un discurso de justificación inserto creo yo si nos vamos a la reflexión historiográfica inserto ya en un partido liberal triunfante en una idea muy negativa de la iglesia o sea ahí sí el chivo expiatorio en la rebelión de los polcos es el clero los mayordomos de los conventos el arzobispo estos líderes políticos que de alguna manera manipulaban a los jóvenes inexpertos que ya no eran tan jóvenes realmente ni Prieto ni Páin pero bueno se pinta de esa manera como inexpertos en el ámbito de la política y que se levantan en armas pues en un momento en que realmente lo que el país requería era unidad frente a la intervención creo yo que también de alguna manera es esta posición que deja de lado los matices porque cuando nosotros nos acercamos a la comprensión del siglo XIX que es un siglo muy complejo pues tenemos que ir con los ojos muy alerta muy en los matices porque tanto las figuras públicas como las instituciones pueden haber tomado decisiones o dar pasos hasta cierto punto contradictorios y yo creo que la importancia del fistol justo tiene que ver con esta relectura que tenemos que hacer de las instituciones en este caso de la iglesia muy específicamente y su papel frente al Estado mexicano porque el Estado mexicano se encarga de decirnos a finales de siglo en México a través de los siglos que la iglesia fue lo peor que le pudo haber pasado a este país una vez que se constituye como nación independiente y creo que ya hay suficiente historiografía bueno aquí tenemos a la doctora Guadalupe Gómez Aguado ella junto con otros investigadores pues nos ha permitido reconstruir este papel que realmente la iglesia en su diversidad lleva a cabo en la primera mitad del siglo XIX y en todo el siglo XIX entonces sí es exculpatorio y propagandístico del liberalismo triunfante muy laico muy secular Sí, justamente yo le iba a aventar una piedra a nuestra doctora especialista en el tema porque es algo que ha ido apareciendo tanto en la cuestión gráfica como por supuesto en el recuento histórico y ustedes también ya lo han lo han mencionado no sé si quisieras hacer algún comentario no venías preparada pero bueno en cuanto a lo que dice Irina sobre sobre el papel de la iglesia si efectivamente se ha presentado la visión del liberalismo triunfante ha presentado a la iglesia como esta institución egoísta muy rica que no quiso apoyar a México que prácticamente se enfrentó para conservar sus privilegios digo es más o menos una visión que como bien dice Irina apoya el liberalismo triunfante sobre todo a final del siglo XIX pero en realidad sí también bueno pues es que Irina es experta en esto realmente en esa primera mitad del siglo XIX la iglesia está tan débil y tan llena de problemas como el Estado el asunto es que el país es un país lleno de problemas internos que está buscando consolidarse como nación y que se va a enfrentar a muchísimos retos entre ellos el más importante pues tener finanzas públicas sanas que no lo va a conseguir y ese va a ser un problema que la iglesia también va a tener la iglesia hay que recordar que llega descapitalizada a la vida independiente por la consolidación de vales reales que el dinero que prestan a la corona española para defenderse de la invasión francesa y entonces pues es una iglesia que no tiene liquidez tiene muchas propiedades muchas de ellas los famosos bienes de manos muertas que son bienes que no se trabajan entonces esta imagen de la iglesia rica contra el Estado pobre pues es una imagen que no se sustenta en la realidad porque la iglesia es tan pobre como el Estado en ese momento aunque tenga propiedades aunque tenga obras de arte aunque tenga alhajas digo tiene ofradías y recibe ingresos por parte de los fieles pero realmente se va descapitalizando a lo largo del siglo XIX también hay que recordar el tema del pago del diezmo que en 1833 se va a cancelar la coacción civil para el pago del diezmo entonces también deja de recibir el pago del diezmo cuando ya no hay coacción por parte del Estado para que la gente lo pague entonces es esa imagen de la debilidad tanto del Estado como de la iglesia frente a la construcción historiográfica que nos dice liberal que dice era una iglesia egoísta una iglesia rica que no quiso ayudar a la patria en sus momentos de peligro y también como bien lo dice Irina ya para ese momento 47 la iglesia había ayudado mucho había dado mucho dinero de hecho el diezmo un porcentaje del diezmo se iba a la iglesia y otro porcentaje al Estado o sea era un impuesto que se pagaba un porcentaje a las finanzas del Estado entonces bueno eso podríamos decir como falta mucho por investigar y por ver realmente qué pasaba tanto en el ámbito eclesiástico como en el ámbito civil y bueno ya que Jorge me dio el micrófono también otra cosa que hay que tener presente en esto es que la iglesia no es la iglesia o sea no es un monolito que iba a un mismo ritmo y todos todos los miembros de la iglesia tenían las mismas ideas sino es una institución formada por alto clero bajo clero fieles que tiene muchos intereses internos y muchos problemas internos también igual que el Estado en esos años entonces bueno pues nada más no sé si alguien tenga algún comentario alguna pregunta por acá que quisieran agregar pues esta reflexión en torno a la complejidad y a los papeles reales que jugaron las instituciones reales de personas reales creo que tiene un formidable adversario que es la literatura y que esa es la versión que construyó el México a través de los siglos esta esta no división entre la escritura de la historia y la inventio de la historia en términos retóricos las licencias constantes a mí me parece que cuando uno lee o escucha el romancero o escucha la migajita o escucha cualquier fragua literaria sobre el siglo XIX nada más y nada menos la crónica de los valientes no asesinan este momento histórico es seducido retóricamente por esta imagen de patos tan intensa cuando uno lee a Prieto quiere que haya malos porque la prosa de Simononi que es una prosa que está basada en una literatura maniquea romántica en ese sentido no va a seducir a nadie una narración histórica que lo que hace es matizar y justipreciar por ejemplo la milicia que también ante mucho tiempo en el XIX en la prensa era acusada de ser la que gastaba en la que se gastaba tanto dinero y que era una institución que muchos liberales dijeron pues es que nos está saliendo muy caro este ejército que además nos tiene secuestrados prácticamente entonces hay una verdadera ventaja en este tipo de escritura por encima del saber histórico frente a esta historia de bronce donde es mucho mejor tener a Santana como otro formidable enemigos que son dos es la iglesia y Santana en todo el XIX eso permite explicar muchas cosas y olvida otras entonces una de las ventajas que tiene la literatura es que desaparece las contradicciones no hay contradicciones en un relato literario no existe ¿por qué los buenos son buenos? porque son buenos ¿no? ahí nos cuentan un mito de su origen y los malos pues también un mito de su origen de por qué se volvieron malos ¿sí? pero la literatura no tiene que justificar nada es absolutamente libre en cambio la historiografía tiene que tropezar con omisiones ¿no? decir pues esto pasó no sabemos bien si entraron primero los gringos ¿por qué? porque no hay el documento porque no hay suficientes fuentes fiables y entonces esos grandes huecos todos los llenan la literatura la literatura puede hacer eso entonces el 19 es un siglo en el que todavía lo que hay que trabajar también es ya a nivel metodológico de interpretación esta parte y por otra que es una invitación que yo hago a los historiadores cada que puedo que tienen que escribir más literariamente y lo digo pensando en la historiografía británica ¿no? que uno lee o los historiadores que tienen una pluma que busca seducir del saber histórico a su audiencia insisto de los pasajes y hay otros de Prieto y otros de Paino que son sumamente literarios uno de veras que dice así fue uno prefiere esta imagen de Juan Escuti arrojándose desde el techo ¿sí? que cualquier otra verdad histórica hay algo allí que tiene que ver con la facilidad retórica de la literatura y la historia tiene que recurrir a otras herramientas y cuando nos empiezan a contar que la historia que la iglesia no es tan mala que había mate y entonces ¿quiénes eran los verdaderos malos? no, pues es que no había no había era gente que estaba luchando por sobre entonces algo es un enemigo formidable en serio lo digo en serio porque todo el XIX la prensa está llena de literatura cuando ellos mismos dicen son actas del Congreso no en las actas del Congreso se va el calificativo el adjetivo y se paró muy orondo el diputado tal y ya con ese orondo le están poniendo un tache entonces aquí hay una necesidad de esta interdisciplina de que el historiador sí distinga y diga aquí está ya la literatura metiendo la mano y por otro lado ¿cómo le hago para que algo de eso sea utilizado para no derribar esta historia de bronce pero sí matizarla porque es necesarísimo porque así seguimos también creo pensando la historia presente como de buenos y malos y eso no ayuda al saber científico todo lo que menciona Mariana se vuelve más complicado si pensamos que estos mismos literatos eran nuestros ministros y eran nuestros historiadores en el siglo XIX o sea ellos estaban en todo y a veces de verdad cuesta mucho trabajo distinguir al paino ministro de Hacienda al prieto ministro de Hacienda al paino literario al paino al prieto literato y a aquellos dos individuos tan preocupados por consolidar una cultura nacional diciendo necesitamos identificarnos con ciertos relatos con ciertas imágenes y con ciertos personajes porque si no como nación vamos a desaparecer que yo creo que era era algo que a los dos les tocaba profundamente entonces sí el asunto no está sencillo nada sencillo no sé si alguien más quisiera agregar algo bueno este este ciclo esta charla del día de hoy esta mesa tan rica que ha intercambiado varios puntos de vista cierra este pequeño ciclo y cierra los ciclos de este año donde revisamos la cuestión de la república restaurada donde también vimos el aniversario el centenario de la constitución y que no estaba en nuestros planes acabamos armando también un ciclo de las relaciones culturales México-Estados Unidos precisamente para ver lo complejo de la vecindad es decir de ser vecinos no del otro de la otra acepción aunque bueno también podría podría darse en estas cuestiones de vecindad y nuestra intención siempre y eso es lo que nos ha motivado a estas actividades es estar en esta interdisciplina en esta en este diálogo constante de entre los varios saberes precisamente para agregar matices para agregar reflexiones a fenómenos a situaciones que son y han sido complejas que no nada más van en un solo sentido sino que nos enriquece estarlas reflexionando estarlas pensando y no meramente hacer una conmemoración de que tantos años ya pasaron y ilustrar darle un brillito ahí a la estatua tal o cual sino justamente en hacer estas nuevas reflexiones para revisitar esto erosionar a veces esos lugares comunes y poder tener nuevas y constantes ideas para compartir les agradezco muchísimo a nuestras dos invitadas les agradezco a ustedes a quienes nos siguieron a la distancia y a quienes después verán esto en el repositorio muchas gracias y bueno estén pendientes de las actividades que cierran nuestro ciclo nuestros varios ciclos aquí en el CEPE durante el mes de noviembre y bueno ya les tendremos algunas otras más para el siguiente año gracias aplausos